Miedo a las diferencias. Una cosa es gozar de la miel del poder. Hay que conquistar hegemonías y la hegemonía no se conquista a la fuerza. Hay que debatir con la agenda del Bicentenario los trece pilares. David contigo hacemos los trece pilares, lucho contigo, es una ley. Hay que convencer y se convence con argumentos, se convence con ideas, se convence con acciones. Yo me defiendo de frente, no soy ningún cobarde y algunos atacan cobardemente por redes sociales. Pero no puede haber diferencias ideológicas, no puede haber discrepancias en lo que estamos construyendo y hacia donde vamos. Hermano Lucho, presidente, tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar su gestión como presidente. Vamos a seguir avanzando. La base de la construcción de nuestro proceso, la discusión interna, lo democrático. Las discusiones son sanas. Saben ustedes, algunos están paraditos por ahí. La campaña sucia, mentirosa. Yo estoy acostumbrado a soportar eso de los gringos de la derecha, pero no puede ser alguno de los hermanos nuestros. Nosotros estaremos muy contentos de estar construyendo un instrumento que siga protegiendo a los más débiles, a los más necesitados. No estamos tan bien económicamente. No se miente al pueblo, se dice la verdad. Y a propósito de lo dicho por el expresidente Evo Morales respecto a la economía, el ministro del área, Marcelo Montenegro, respondió a los cuestionamientos de Evo Morales sobre la economía del país, afirmando que el mar de gas no es real. También habló sobre la renta petrolera y manifestó que en la gestión de Evo Morales no se hicieron inversiones agresivas para poder explorar el gas y de esta manera incrementar la producción. Y inclusive un ministro de hidrocarburos de ese entonces le mintió al compañero Evo Morales diciéndole que estábamos en un mar de gas y actualmente no hay ese nivel de producción. En respuesta a las cuestionantes de Evo Morales a la economía del país, entre los puntos Montenegro afirmó que el mar de gas no era real y habló de la renta petrolera entre 2006 y 2019. Puntualizó que durante la gestión de Evo Morales no hizo inversiones agresivas en la exploración de gas para incrementar la producción. Hemos logrado generar un nivel de renta petrolera importante. Más o menos he calculado, acumulados desde el 2006 al 2019, 37.500 millones de dólares. Un ingreso importante que se ha dado con la producción también importante que se ha dado en el sector hidrocarburífero, con precios en promedio también importantes e ingresos importantes que se han dado a lo largo de esta primera gestión de gobierno. Luego ha ido descendiendo a lo largo de los siguientes años. Y esto se ha dado, ¿por qué? Porque no se han hecho las inversiones adecuadas, las inversiones necesarias para ir manteniendo ese nivel de producción que se hace importante en cualquier sector económico. Dijo que el gobierno de Arce enfrentó diferentes aspectos como un déficit fiscal del 12,7%. Seguramente nuestro compañero Evo Morales no pudo ver en ninguna de sus gestiones de gobierno, en ningún año de la gestión de su gobierno, semejante déficit fiscal, semejante caída de la actividad económica. Ese es un escenario que jamás se enfrentó y que el gobierno del presidente Luis Arce tuvo que hacer frente. Y es ahora cuando el país conoce este tipo de detalles en el área de la economía. El ministro de Hidrocarburos también manifestó que desde el 2014 el país experimenta una declinación en la producción del gas y también habló sobre una baja inversión en proyectos de exploración. Sin embargo, manifestó que a partir del año 2021 el país está ejecutando un plan de 23 exploratorios con más de 1.500 millones de dólares. Hace varios años, desde el 2014, el país experimenta una declinación de la producción de hidrocarburos, básicamente de la producción de gas. Luego de haber llegado casi a un pico de 60 millones de metros cúbicos, la producción año tras año ha tenido, luego del 2014, una tasa de declinación inclusive del orden del 15-17%. Eso ha tenido un efecto definitivamente en todos estos años por la baja inversión en los proyectos exploratorios. Sin embargo, yo no me quedo con lo que se hizo o no se pudo haber hecho, me quedo en lo que nosotros estamos haciendo y para ser responsables es importante mencionar que nosotros en el 2021 lanzamos un plan exploratorio con más de 1.500 millones de dólares en inversión, plan exploratorio que lo venimos ejecutando. Nuestro presidente de YPFB hace un par de días hacía un anuncio importante donde los resultados ya de esos proyectos de exploración están comenzando a dar sus resultados. Es decir, que la parte de exploración de gas son proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con los proyectos que se han ido agilizando en nuestra asamblea legislativa. Son poco más de seis contratos en este momento que ya se han ido aprobando para la firma y suscripción y que son parte de nuestra gestión. Son 23 proyectos exploratorios que tiene este año YPFB y como nunca, como ni en ningún otro año, se ha llegado a la cantidad de tener esta cifra de proyectos exploratorios que, reitero, comprometen esta inversión cercana a los 1.500 millones de dólares en el solo lapso de tres años prácticamente. Y tras el discurso de Evo Morales en el marco del aniversario del MAS y PSP, también funcionarios de diferentes instituciones hoy en Plaza Murillo realizaron un pronunciamiento exigiendo que el expresidente Evo Morales, líder del MAS, se retracte por las acusaciones cuando menciona que cuando él era presidente también funcionarios lo apoyaban como ahora apoyan al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca. Lamentan que Evo Morales ahora esté utilizando este tipo de discursos para confundir. Esperemos exista una reflexión del compañero presidente del instrumento en cuanto a esas personas, en cuanto a esas penosas afirmaciones que también afectan a personas muy cercanas a él. Todos y todas quienes somos servidores públicos, grupo en el cual se encuentran también autoridades electas que han sabido, que han salido a denunciar supuestos acarreos, sepan los hermanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional que gracias a nuestro trabajo en las calles ustedes son autoridades, son servidores públicos y están al servicio del pueblo. Intenciones vigentes a la derecha fascista y la conspiración imperialista en la línea de la autocrítica y ética revolucionaria esperamos una rectificación. Nosotros impulsamos la unidad. Estaremos firmes para la lucha para continuar con el proceso de cambio y la profundización de la revolución democrática cultural. Somos servidores públicos de la patria. Revolución es unidad. La condición de servidor público no compromete nuestra militancia de apoyo, así como en su momento se otorgó igual apoyo cuando el compañero Evo era la máxima autoridad del país por tanto, el apoyo a ambos presidentes del Estado Plurinacional de Bolivia del MAS y PSP y del MAS y PSP es el mismo sin colocar ningún tipo de condicionamiento hacia nosotros. No nos sorprende que piensen que a los servidores públicos nos consideren actores utilitarios de intereses electorales. Sin embargo, no por eventual situación, sino por nuestras convicciones, hemos estado en las calles defendiendo nuestra revolución democrática y cultural. Desde Santa Cruz, el experto en temas hidrocarburíferos, José Padilla, señala que existe un fracaso en el manejo y planificación de los hidrocarburos, no solo en la gestión de Evo Morales, sino también en la gestión actual. Todos vemos que ha habido una mala planificación y una mala aprobación, una mala, digamos, apropiación de los recursos de yacimiento. La exploración con los chinos ha sido un fracaso. El mar de gas, que hablaron 8 mil metros de este completo, nunca hay mar de gas. Es una estructura que tiene como una isla, para que ustedes tengan idea, digamos, en el suelo. Y lo otro es de que la ley 3058 no se ha cambiado. ¿Qué es lo que estamos pagando ahorita nosotros los bolivianos? La crisis que tenemos de los hidrocarburos. Son 4 mil millones de dólares que tenemos que subvencionar al tema. Entonces, hay un fracaso total, ¿no? Entonces, tanto del gobierno de Evo Morales, ¿no?, como el de ahora, y vemos las consecuencias que estamos pagando nosotros. Ya estamos yendo, ¿no?, a la Argentina, allá, a Vaca Muerta, a invertir para tener el tema tanto del gas como el petróleo. Entonces, es un tema que yo pienso que es la forma en que el Estado debe tomar cartas en el asunto y solucionar este problema que es tan importante para la economía de Bolivia, ¿no? Para la jefa de la bancada del MAS en Santa Cruz, Raquel Valencia, existe unidad en el partido de gobierno MAS y PSP, asegurando que se está haciendo gestión a nivel central. Descarta que la división continúe y manifiesta que esto se vio en el Congreso del MAS en Invergazam ayer. Creo que, como en toda familia, toda crítica constructiva, todo que sea aquello que ayude a fortalecer, a corregir, pueden ser errores o debilidades que hay, siempre tiene que ser tomado de la mejor manera, ¿no? Ha sido un claro mensaje el que nuestro presidente Lucho Arce ha lanzado el día de ayer llamando a la unidad a que, y lo ha dicho muy claro, que podemos tener diferencias. La unidad es aquella que va a garantizar primero la estabilidad de nuestro gobierno y segundo, el que pueda continuarse una gestión, aquellas diferencias que puedan haber, aquellos criterios que se van de compartir y por supuesto, nosotros también nos sumamos aquel mensaje claro y contundente del presidente Lucho Arce de que la unidad es el único camino que nos va a garantizar consolidar una gestión a nosotros como autoridades, a nuestro gobierno nacional y desde luego al instrumento político como es el movimiento al socialismo. Es que es importante aclarar algo, el presidente Lucho es presidente del Estado plurinacional, él está en constante actividad entregando obras, haciendo gestión, mostrando resultados del gobierno nacional y dentro del trabajo orgánico más el compañero Evo está pues haciendo un trabajo más político en la cabeza de la dirección nacional del movimiento al socialismo, entonces quizás muchas veces no se va a coincidir en todos los actos porque como ya lo he dicho el presidente Lucho está cumpliendo una tarea más de gestión. Por su lado la diputada de Comunidad Ciudadana María José Salazar ve un más resquebrajado y manifiesta que Evo Morales se ha mostrado herido al hablar sobre la economía aunque señala que sí, dice la verdad y que miente es el presidente Luis Arce asegurando que están haciendo un pésimo manejo de los hidrocarburos y condenando al país a vivir años de pobreza. Bueno, el movimiento del socialismo cada vez está más resquebrajado vemos a Evo Morales como una fiera herida escupiendo en contra del ala ellos lo llaman el ala renovadora de Luis Arce pero parece ser un ala más dura y dictatorial que la que había con Evo Morales entonces bueno hubo un ministro que nos dijo que había un mar de gas y era totalmente falso ¿no? y ahorita el señor Dorgarten no sabemos dónde se encuentra y por qué no se ha pronunciado respecto a la exploración gasífera se parece ser que quienes manejan el área hidrocarburífera en nuestro país no saben qué es lo que están haciendo están adivinando qué es lo que van a hacer con el futuro de los bolivianos y lamentablemente nos están condenando a vivir años de pobreza puesto que no están haciendo su trabajo correctamente al mismo tiempo y obviamente esto es una excusa de los masistas para pelearse entre ellos la economía del país está claramente mal estamos a la deriva y el presidente tampoco se pronuncia al respecto solo nos miente en la cara cambiamos de tema hablemos del conflicto del problema sobre los terrenos en el parque industrial al respecto se manifestó esta jornada el alcalde de Santa Cruz Johnny Fernández reiterando que estos terrenos del parque industrial pertenecen a la gobernación cruceña aquí está el certificado mundial emitido la semana pasada donde el parque industrial está en registro de propiedad del gobierno departamental de Santa Cruz continúa la polémica entre la alcaldía y la gobernación sobre quien tiene la tuición en las calles del parque industrial por la falta de mantenimiento y deterioro de la zona el alcalde Johnny Fernández informó que se envió tres cartas a la gobernación pidiendo la firma en la minuta de transferencia pero no tuvo respuesta nosotros hemos hecho una vez firmado esto dos cartas el año pasado dirigidas al gobernador Luis Fernando Camacho para que firme la minuta aquí están las pruebas la fecha de recepción y hoy día hemos mandado una tercera carta reiterativa para que se firme esa minuta y de una vez se pueda protocolizar esa documentación y después ser registrada al nombre del gobierno municipal para el alcalde la documentación firmada por el entonces gobernador Rubén Costas Aguilera el primero de julio del dos mil diecinueve no tiene efecto porque asegura que fue observada por lo tanto nosotros como gobierno municipal en mi gestión hemos cumplido todavía nosotros pensando de que esto iba a ser firmado el año pasado o a comienzo de este año ya tenemos previsto nuestro presupuesto ya más de 20 millones de bolivianos para pavimentación y para otras obras de mantenimiento que se necesitan en todo lo que es los predios y los accesos al parque industrial y desde la gobernación cruceña señalan que a la alcaldía le corresponde realizar la protocolización de la minuta de transferencia firmada en el dos mil diecinueve por el gobernador y que ellos ya han cumplido con su parte señalan también que entre el dos mil diecisiete y el dos mil veintiuno la alcaldía ha recaudado ciento ochenta millones de bolivianos en impuestos en el parque industrial por lo que a la alcaldía al municipio le corresponde realizar el mantenimiento de la zona hacerle recuerdo nuevamente la predisposición de la gobernación está la gobernación señala que no recibió un informe detallado de las observaciones a la que aduce la alcaldía y no correspondería firmar una nueva minuta porque todavía está vigente el documento firmado en dos mil diecinueve por el entonces gobernador Rubén Costas ahí están las firmas de las dos máximas autoridades municipales y de la gobernación y de igual manera recalcarle al al alcalde que si él anuncia o comenta que los alodiales siguen todavía a nombre de la gobernación es porque ellos no han cumplido su trabajo si ustedes ven en la cláusula octava que habla de la protocolización ahí dice que es tarea del adquiriente el que tiene que hacer todas las gestiones y los trámites ante notaría y gobierno se acordó del trabajo de la sesión de las vías de los canales y de los dos cementerios que están dentro de la jurisdicción del parque industrial nosotros en los informes que obtuvimos del municipio es que ellos durante el año dos mil diecisiete al dos mil veintiuno han tenido ingresos aproximadamente de ciento ochenta millones de bolivianos referentes a impuestos a la propiedad patentes municipales a sed urbano y alumbrado público señaló que cualquier observación no afecta al fondo de la cuestión que es la transferencia de los predios hacia el municipio rusoño aluden como les digo a errores en la minuta pero a nosotros nunca nos ha llegado en que se basan esos errores técnicos las minutas las tenemos tengo ahí dos ejemplares para que ustedes puedan ver que no hay grandes observaciones simplemente fecha de las dos matrículas que eso es subsanable con una aclarativa y también el vocero de asuntos jurídicos del municipio Bernardo Montenegro se refirió al tema de las minutas de transferencia sin embargo aclaró que cuando el documento fue firmado la gobernación aún no era propietaria de los predios que el primero de julio es cuando se firma la minuta a la cual él hace referencia aquí hay un problema de fondo que este tema ha nacido nulo de pleno derecho ¿por qué? porque cuando firman esto la gobernación todavía no era propietaria de estos terrenos estos terrenos han sido inscritos recién dos días después porque se dan cuenta del delito que cometen delito que claramente está establecido en nuestro código penal como estelionato en el artículo 337 para que el señor Kucevic se informe antes de hablar las burreras que habla una vez conocido este problema y este delito que se da se remite todo esto al consejo municipal donde se van solucionando y arreglando todos estos ilícitos que se cometieron es a raíz de esto que el consejo municipal autoriza al ejecutivo a elaborar una nueva minuta es tan sencillo como que el gobernador firme esto nos devuelvan esto firmado después se pase esto y se protocolice en la notaría de gobierno para que podamos solucionar la asambleísta de creemos Marta Guti recomina tanto a las autoridades de la gobernación como del municipio sentarse a buscar una solución a este tema del parque industrial en vez de hacer polémica a través de los medios de comunicación porque lo que faltan en esta zona industrial son obras lamentablemente tenemos un alcalde que se pone a hacer lo que no le corresponde y lo que debe hacer no lo hace el alcalde en vez de estar de vocero del gobierno de estar buscando acuerdos con el MAS debería estar trabajando en favor de la población que lo eligió hay una minuta que es clarísima y si tiene dudas pues hay que sentarse no estar utilizando los medios de prensa solamente para dimes y dijo sino como autoridades serias electas sentarse y revisar cuáles son las competencias cuáles son las obligaciones pero de una vez dar una respuesta a la población y a toda esa gente del parque industrial que lo que necesita es trabajo que lo que necesita es las calles el saneamiento y demás la gobernación de Santa Cruz siempre ha mostrado disposición a resolver este tema se ha presentado todos los papeles se ha entregado toda la información aquí lo que falta es la voluntad del alcalde de poder dar la cara al pueblo y responder bajo sus obligaciones de una vez y solucionar este tema la población necesita respuesta y la gente del parque industrial y las empresas del parque industrial que es el sector productivo de este departamento necesita respuestas inmediatas o sea que solicito al alcalde que de una vez trabaje el concejal de la UCS Rolando Pacheco manifestó que existe inoperancia y incapacidad también en este tema del parque industrial y ha combinado a las autoridades a dar una solución oportuna a ver el año pasado nosotros aprobamos la ley una ley de transferencia de las calles áreas verdes y más al municipio si bien hay un procedimiento en el cual se tenía que cumplir con la gobernación el cual indica escuché al director jurídico la directora la secretaria de planificación que lamentar la incapacidad de la gobernación ha hecho de que todavía no se pueda haya consolidado la transferencia mientras no haya una transferencia el gobierno no puede invertir entonces esperamos que pongan sus buenos oficios tanto la gobernación como el municipio esa gente está perjudicada cada que llueve muchas cuantas veces los vehículos se quedan a medias hay un río una laguna esperemos que se solucione y en el menor plazo posible ya pueda el municipio invertir en alcantarillados en pavimentos en esa zona del parque industrial que también es Santa Cruz que también viven los vecinos y en este momento nos vamos a trasladar en vivo hasta la unidad operativa de tránsito donde se encuentra nuestro colega de trabajo Ítalo Flores en las últimas horas se ha conocido que el diputado Patricio Mendoza fue arrestado Ítalo Flores usted nos amplía la información y nos cuenta por qué ¿Cómo está Mercedes? Buenas noches bueno justamente nosotros nos hemos trasladado rápidamente hasta la unidad operativa de tránsito en donde en estos momentos ya se encuentra aprendido el diputado Patricio Mendoza él en horas de la tarde habría protagonizado un accidente de tránsito por esta razón él ha sido remitido hasta esta unidad policial pero lo que llama la atención Mercedes es que el diputado ya tenía una licencia de conducir vencida definitivamente por lo que la unidad de tránsito lo ha remitido a manos del Ministerio Público él en estos momentos está aquí en la unidad de tránsito a la espera ya de la toma de su declaración y tenemos entendido que el día de mañana va a ser puesto a disposición de un juez de medidas cautelares Mercedes el accidente se habría registrado en la zona del cuarto anillo y la avenida San Martín en horas de la tarde Mercedes esa es la información que se tiene de último momento y a esta hora de la noche Mercedes gracias Cita Los Flores por el informe en vivo será hasta cualquier otro momento bueno nosotros vamos a continuar con otras informaciones porque también se ha conocido en las últimas horas sobre Rodrigo Gutiérrez el empresario boliviano que en Estados Unidos ha sido acusado de tentativa de feminicidio estamos viendo justamente en imágenes de quien se trata y es que Rodrigo Gutiérrez ha pagado una fianza y se encuentra en este momento libre y almorzado con su familia Martelena Gutiérrez la hermana del empresario azucarero boliviano Rodrigo Gutiérrez subió esta fotografía a su cuenta de Facebook en la que refleja un almuerzo familiar junto a Rodrigo Gutiérrez quien antes del fin de semana recuperó su libertad pagando una fianza de 45 mil dólares el empresario recordemos que fue denunciado por su esposa por violencia familiar cuando intentaba agredirla en el departamento donde vivía en Miami el empresario fue detenido y una juez dispuso que se dé su libertad y le quitó su pasaporte y le prohibió tener acercamientos con la víctima estas son las fotografías donde se lo aprecia donde se lo ve a Rodrigo Gutiérrez en un almuerzo familiar la esposa retornó al país después de la agresión y solicitó medidas restrictivas contra Rodrigo Gutiérrez por temor a que el empresario pueda volver al país y agredirla sin embargo lo vemos en imágenes compartiendo con su familia permítanos una pausa en noticiero de TV y cuando regresemos estaremos hablando de la sesión en la asamblea legislativa plurinacional sobre las elecciones judiciales los detalles cuando retornemos